...se llama... ¡Búlgaré! ...y ahora es una bonita... ...señor... ...ay... ...que servíos y saluditos... ...a un momento de tu tren para ti... ...con esa ligada... ...que me acercas... ...con el ver... ...y ahora es... ...como te vi... ...y ahora es un año sin tu amor... ...y ahora es un año... ...y ahora es un año... ...y ahora es un año... ...que el tiempo pasará... ...y ahora es un año... ...que el busy no... ...y ahora es un año... ...no le le le... ...no le le... ...de la pidinding... ...y ahora es un día... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!